¿Qué tal amigos? Los saludamos desde la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y les tendremos todos los detalles de este encuentro cinematográfico. ¡Acompáñenme! Viggo Mortensen se ganó el reconocimiento del público por su participación en la película El Señor de los Anillos, pero también ha trabajado con reconocidos directores de cine internacional como David Cronenberg. Aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia presentó su segundo largometraje como director. Viggo Mortensen fue el encargado de inaugurar la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia con la película The Dead on Heart, su segundo trabajo como director. Solo puedo decir que el trabajo colectivo con el equipo mayormente mexicano, una película rodada casi toda en México, financiada, producida en México, ha sido un placer, un viaje muy lindo y esperamos todos los que participamos en el rodaje que guste. Además de dirigir, se encargó de escribir el guión, protagoniza la película y compuso la música. Este es un western firmado en Durango, la llamada tierra del cine. Todos los rodajes son difíciles. Hacer cine es encontrar la manera de solucionar desafíos y obstáculos constantes cada día. Y no es más difícil ni más fácil en México. El reconocido actor también produce el documental Dulce Muerte, de la cineasta mexicana Analei Calimayor, una historia que tiene como eje central la eutanasia. Pero en general a la gente no le gusta hablar de la muerte, ni pensar en ella tanto, o en la eutanasia y la voluntad individual, la libertad de pensamiento. Y trata de eso esa película y me gustó el hecho de que ella se enfrentara a ese tema. Y creo que está muy bien hecha. The Dead on Horde narra la historia de una mujer que se enfrenta a un mundo masculino. Y por esta razón, ya ha sido catalogada como una película feminista. Rodrigo Prieto se ha convertido en uno de los cinefotógrafos más importantes del cine internacional. Ha trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu, Ang Lee y por supuesto con Martin Scorsese. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él. El 2023 se convirtió en un año de ensueño para Rodrigo Prieto. Es presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia y se estrenaron dos grandes proyectos en los que realiza la fotografía. Barbie de Greta Gerwin y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. Sigue siendo muy emocionante trabajar con él y no se le acaba la energía. O sea, sigue haciendo un cine a un nivel cada vez más alto, más fuerte, más profundo. Y bueno, yo participar con él en eso es el sueño de mi vida. Además, terminó de filmar Pedro Páramo, basada en el libro homónimo de Juan Rulfo y que marca su debut como director. Pues ahora estoy en el proceso de postproducción de Pedro Páramo. Ya veremos qué tal, pero por lo pronto estoy muy entusiasmado con eso también. Aunque ya había otros acercamientos cinematográficos al libro, esta promete ser la primera adaptación que le hace justicia a la historia. Trabajé con un elenco extraordinario y pues un equipo de producción muy bueno también. Entonces la verdad es que sí me sentí muy a gusto, lo disfruté y claro, con el estrés correspondiente, pero todo bien. En la ceremonia de entrega del premio José Cuervo, el cineasta adelantó que utilizó inteligencia artificial para poder rejuvenecer a sus personajes. Asegura que la tecnología no suplanta la creatividad humana. Después de presentar Memory en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el director mexicano Michel Franco tiene su estreno nacional aquí en Morelia. Vino acompañado de los actores que protagonizan esta historia. El cineasta mexicano Michel Franco ha forjado una sólida filmografía. Ahora, con Memory, su evolución narrativa y visual es notable. Mantiene constantes como el pausado desarrollo de la trama o mostrar complejas relaciones de pareja. Es mi octava película y pienso seguir haciendo muchas más y me imagino que si hay una evolución es bueno. Por su participación en esta película, el actor Peter Sasgard fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Venecia con la Copa Volpi al Mejor Actor. Ahora el premio Oscar se ve como una posibilidad. Me siento tan agradecido por el award que me gané. Es una sensación muy especial que todavía es significativa para mí. Es como un grupo de personas que puedo ver cada uno de ellos. Hemos visto estos filmes y pensaron sobre eso y hubo conversaciones sobre eso. Y eso es extraordinario para mí. Ya he ganado el award que... Ya he ganado el award. Memory es la primera de tres películas que filmará Michel Franco con la actriz ganadora del Oscar Jessica Chastain. Su siguiente proyecto llevará por título Dreams. Y en este filme también participa el bailarín mexicano Isaac Hernández. Me encanta estar en México. Me encanta filmar aquí. Es muy especial estar en la ciudad de México y pasar mucho tiempo aquí. Y, por supuesto, las colaboraciones que he tenido ahora con Michel Franco han sido tan inspiradoras y muy cumplidas. Hemos hecho dos y vamos a hacer tres y vamos a hacer cuatro y cinco y seis. Hace mucho. Así que espero que voy a pasar mucho tiempo en México. Hay que resaltar que, como muy pocos, la reconocida actriz llegó temprano a la alfombra roja para poder saludar al público asistente. Se acercó a las vallas de seguridad para dar autógrafos y tomarse fotos. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Como se pueden dar cuenta, el festival se ve intensamente, incluso en sus banquetas. Aquí vemos un tapete conmemorativo por el 63 aniversario del estreno de la película Macario. Nosotros regresamos en un instante. Pues ya estamos de vuelta y nos encontramos con Amat Escalante aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Cómo estás, Amat? Bien, gracias por invitarme. Se presentó la película, tu más reciente película, Perdidos en la Noche, aquí en este encuentro cinematográfico. ¿Cómo has visto un poco la reacción del público? Pues apenas se está presentando, ha sido mucha expectativa, ¿no? Que eso para mí es especial, ¿no? Yo soy de repente medio negativo, entonces me pongo nervioso las expectativas. Pero pues es un cine muy grande donde se está proyectando. Es un festival muy importante con una selección de películas muy rigurosa. y el hecho de que vuelvo y me han invitado Daniela Mitchell, que es la directora del festival desde hace 21 años, ha mostrado un apoyo y una confianza en mí y eso se aprecia. Y siempre es un gusto presentar las películas a un público así de exigente y así es el cinéfilo que me he encontrado aquí en Morelia. Así es, me gustaría que nos contaras también un poco acerca de esta historia que como ya decías tiene que ver con la fama, pero también tiene que ver con la desaparición forzada, pero también tiene que ver con el tema de las mineras en nuestro país, ¿no? Y de pronto cómo todos estos temas los vas conjugando en una historia y sin que se pierda la atención en ninguno de ellos, ¿no? Sí, es algo, yo siempre me inspiro mucho en el lugar en el que estoy y yo vivo en Guanajuato y ahí hago mis películas y en el terreno, en la gente, en las caras, en las situaciones, ahí va surgiendo lentamente la historia, ¿no? Entonces Guanajuato es una ciudad minera, existe por las minas y por ahí me empezó a interesar ese tema las minas hoy, ¿no? Que ya no son los españoles, sino son extranjeros la mayoría, ¿no? En este caso canadienses en la película, que la mayoría de minas son canadienses en México y el contraste, la lucha que puede haber cuando estas mineras se instalan en el país, la fragilidad que eso conlleva en las comunidades, el bien, el mal de esas situaciones, y en un país como México que sabemos que hay cierta fragilidad en la justicia y en la igualdad de clases sociales, pues se da para que se aprovechen de repente las empresas grandes, ¿no? En este caso las mineras, e inspirado en situaciones reales de activistas que han tratado de defender la ecología, el terreno, la tierra donde están, y que han sido desaparecidas, desaparecidos, de ahí surge ese inicio de historia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo fue recibida esta película, no? En su estreno internacional, en el Festival Internacional de Cine de Cannes, ¿y qué esperas, no? Del público mexicano. Pues bueno, en Cannes, yo estuve ahí en el 2013, fue la última vez con Eli, que estuvo ahí, y fue una experiencia muy intensa y muy bonita, y quería, tenía muchas ganas de repetir eso. Mi última película, La Región Salvaje, estuvo en Venecia, y tenía yo ganas de regresar a Cannes, entonces volvimos ahí, volvimos a presentarla, a tener pues todo lo que conlleva el Festival de Cannes, que es muy intenso y muy bonito también, ¿no? Y es para mí, pues, el lugar, la catedral del cine, ¿no? De tantas películas y directores y directoras que me han inspirado, han estrenado ahí, entonces poder estrenar ahí de forma personal es muy especial, pero, y luego para la película, de forma mediática, pues es también la cantidad de prensa que hay, es muy importante, y con estos actores, con Juan Daniel García Treviño, con Fernando Bonilla, Máfer Osio, y con Bárbara Mori y Esther Expósito, pues se dio algo más que especial en las alfombras rojas y con el festival que fue importante, aparte de, claro, lo más importante que es la película, y que se vio ahí. En todas tus películas has tenido como muchos personajes femeninos con mucha potencia, ¿no? O sea, hablabas de Ellie, pero está también Sangre, pero también está La Región Salvaje, y en esta película también, aunque tal vez no sean, digamos, el personaje central de esta historia, las mujeres, sí son los detonantes de toda la película, ¿no? Digamos, la que es la novia del personaje que está buscando a su madre, la hija que de alguna manera se convierte como un objeto de deseo, ¿no? Y la mamá que es como, pues no sé, la que guarda un oscuro secreto para no revelar demasiado de la película, ¿no? Me gustaría que nos hablas un poquito justamente de esta continuidad que tienes con los personajes femeninos y la forma de presentarnos en pantalla. Pues a mí me gusta tratar de alejarme de las expectativas y los clichés, de alguna manera, y dar giros en los personajes, o que un personaje haga cosas no esperadas de ellas o de ellos, ¿no? Entonces, a veces, no sé, los roles de la mujer en el cine llevan una cierta tradición que es importante también romper esos moldes. No sé exactamente si hice eso, porque tampoco me gusta llegar como con una meta específica social o algo así, pero creo que el mundo está lleno de contradicciones, entonces tener personajes que se enfrentan con esas contradicciones es importante para mí y tal vez eso en los personajes femeninos, en mis películas también está presente, ¿no? Entonces, de alguna manera, puede ser que lo que mencionas viene de eso también. El hecho de que, claro, las acciones de estas mujeres son importantes, pues eso lo hice sin querer. En mi vida, las acciones de muchas mujeres son muy importantes, entonces, no sé, es natural, pero bueno, yo creo que eso, no sé, no creo que sea algo en particular forzado o como pensado así, pero sí, digo, desde mi primera película, pues, hay ese rol de la mujer que se tiene que combinar con la del hombre en estas películas, o en mis historias, porque así es mi vida, siempre es esa combinación que a veces es explosiva de los sexos, ¿no? Y de, al final de cuentas, hay una importancia muy grande en la sexualidad, en el sexo, ¿no? En, pues, no sé, dicen que la mayoría del tiempo, durante el día, nuestras mentes giran alrededor de eso, en parte creo que es cierto, y en mis películas, como trato de ser lo más honesto y lo más realista posible, estos temas van surgiendo, ¿no? Entonces, hay mucha sexualidad en mis películas, algo que hoy en día también se ha vuelto a veces más delicado por nuevas formas un poco más cuidadosas y protectoras de ciertas cosas que han estado también mal, ¿no? Hacia la vulnerabilidad del poder que puede surgir, que es también parte de lo que se habla en mis películas, la injusticia y las diferencias de poder, que creo que es positivo, pero que también ha afectado al cine, en las historias que a veces se pueden sentir un poco uno más frágiles de contar, que creo que está bien, o sea, creo que los momentos, movimientos que ha habido, que cuestionan también cosas que tienen que ver con el género, ¿no? Bueno, que creo que eso, pues no hay forma de que no esté presente en mi cine, porque me nutro de lo que esté sucediendo. Así es. Oye, ¿cuándo va a poder ver el público esta película? ¿Ya tiene fecha de estreno? Sí, Perdidos en la Noche se estrena el 14 de diciembre de este año, 2023, y va a estar en muchas salas de cine en México, entonces eso, ojalá que la gente la vaya a descubrir, como durante esa temporada navideña. Oye, para terminar nada más, ¿te has pensado en algún momento de tu vida, o te ha pasado por la cabeza la idea de filmar fuera del país? ¿Ya muchos otros directores de tu generación que han tenido esta exposición en festivales internacionales, como Cannes, o Venecia, o Berlín, pues ya lo han hecho, ¿no? ¿Tú has pensado en esa posibilidad? Yo, sí, yo trabajo con inspiración, ¿no? Y donde esté eso. Y sí me abro a posibilidades de trabajar más internacionalmente, sí me interesa. A la vez, pues, sigo aquí porque me inspira mucho México y las historias que se pueden contar aquí. Incluso creo que se podría contar algo internacional aquí, ¿no? Entonces, he tenido suerte, por ejemplo, de trabajar en esta serie, Narcos México, que era una producción internacional, pero muy inspirada, obviamente, en México y con un crew mexicano en general. Y entonces he tenido suerte de probar esas formas más, digamos, internacionales o norteamericanas de rodaje. Y sí, tengo ganas de explorar eso. Mi segunda película, Los Bastardos, ya la filmé en Estados Unidos, pero completamente como extranjeros, ¿no? En Estados Unidos, que de eso trata la película. Pero sí quisiera volver, digamos, ya con papeles a Estados Unidos a filmar más en forma. Podría ser algo interesante y un nuevo reto. Sí, señor. Pues muchísimas gracias. A ustedes, gracias. A ti. Pues ahí lo tienen. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora nos encontramos en el emblemático Teatro Matamoros, sede oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia y lugar donde se han realizado todas las galas internacionales. Ahora les presentamos una entrevista con las protagonistas de la película Valentina o la Serenidad, que forma parte de la selección oficial. Valentina o la Serenidad es la quinta película que la cineasta Ángeles Cruz filma en su comunidad en Villa, Guadalupe, Victoria, Oaxaca. El filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ahora llega a la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Siempre me siento muy honrada y muy privilegiada de ser parte de las historias de Ángeles que me parecen totalmente honestas, que vienen desde un lugar muy entrañable y siempre es un reto. Cada uno de los personajes que he podido interpretar y bueno, el personaje de la mamá de Valentina no deja de ser también una excepción. Estoy muy emocionada. El trabajo en el rodaje fue muy enriquecedor, muy hermoso. Además, también estuve involucrada en la parte de casting, entonces acompañar un poco como todo el proceso de la selección de todo el talento, dentro de ellos nuestra protagonista. Al final nos quedaron tres niñas como semifinalistas, digamos, para el personaje de Valentina y pues Dana era muy contundente. O sea, es una niña con un rigor impresionante y pues no espoleo, espero, pero hay una parte en particular de la película que es un poema que ella tiene que decir y fue así como dentro de toda la serie de cosas que fuimos haciendo, eso fue como lo que determinó. Y Danae, por ejemplo, no habla mixteco y ella se puso a estudiar, buscó a su abuelita, a quien la ayudara como hacerlo y eso para nosotros fue muy importante. Danae Agua interpreta a Valentina, una niña que nos muestra una historia conmovedora que explora las formas en que se enfrenta a la pérdida de un ser querido desde la mirada infantil. ¡Valentina! ¡Papá se va a enojar! ¡Papá ya no va a regresar! Sí, fue muy bonito estar ahí en el rodaje de la película y en una parte civil ya no quería hacerlo porque fue en el río, en el río ya no lo quería hacer, ya me daba mucho miedo, sentía que yo me iba a caer, yo ya no iba a estar ahí, pues sentía feo, pero ya después con Ángel ya vencí mis nervios. Me sentí muy feliz porque es que me vi por primera vez en una pantalla muy grande, fue muy bonito verme, me sentí muy feliz cuando me vi yo, yo a mí misma. ¿Cataró? Como se pueden dar cuenta, aquí en Michoacán ya se vive intensamente la celebración de Día de Muertos y por eso a continuación les presentamos la historia Yurei Fantasmas dirigida por la cineasta mexicana Sumi García. Yurei Fantasmas es la película que nos presenta la cineasta Sumi García en la que nos da una perspectiva sobre migraciones japonesas a México a principios del siglo XX y cómo afecta la historia no contada a los nietos y bisnietos de estas migraciones. No quería que se tratara sobre mí la película, como que me busqué encontrar en los otros. Se me hacía que había muchísimas historias gigantes y fuertísimas que no estaban ligadas directamente a mí, pero que construían un imaginario colectivo y una identidad colectiva que creo que sí da voz a una de las minorías que existen en el país. Yurei significa Fantasmas en japonés. Este filme recaba historias que por años estuvieron ocultas. Fuimos encontrando a gente y fuimos a estos dos lugares, fuimos a Tapachula y Ensenada y convocamos mesas redondas en las asociaciones japonesas para que quien sea que quisiera venir nos contara y platicaran entre ellos y empezamos a investigar más sobre cómo vivían y ahí es donde encontramos protagonistas que querían salir y demás. Sumi García dirigió la película Relato Familiar, con la que ganó el premio a Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia y fue nominada al Ariel en 2018 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. A mí me interesaba mucho explorar el paisaje y también el espacio mismo, cómo va cambiando, como el espacio de la exacienda de Temisco, que tiene una historia larguísima, fue un centro de confinamiento y de concentración de comunidad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y ahorita es un parque acuático. Entonces nada más pensar en esa transición que sufre un solo espacio a mí me vuela la cabeza. Entonces quería que la peli reflejara ese tránsito de los lugares. El reconocido director Carlos Carrera presentó su más reciente película en este encuentro cinematográfico que lleva por título Confesiones y que gira en torno de la venganza. Buenos días. ¿Qué pasaría si un día entra a tu casa un despiadado delincuente y no busca dinero? Lo que quiere es que reveles frente a tu familia tus más oscuros secretos. Eso es justamente lo que plantea la película Confesiones. Una de ustedes tiene un secreto. Fuimos explorando qué matices eran más interesantes para contar la historia. ¿Qué lado de la humanidad de estos personajes en este microuniverso era lo más interesante de contar? ¿Qué cree que puede ocultar? Toda la historia se desarrolla en la casa de una familia acomodada, compuesta por padre, madre y dos hijos. El hermano mayor tiene que llevar a su hermanita al colegio, pero todo se sale de control cuando la niña no llega a la escuela. Lo que me gusta mucho de este guión en particular es que ningún personaje se queda en el mismo lugar más de dos escenas. Eso me encanta. Caras vemos y corazones no sabemos. Poco a poco, cada uno de los integrantes de esta familia será sometido a una dura prueba de honestidad. Está muy bien escrito y teníamos la gran fortuna de estar con Carlos, que nos guió perfectamente bien en qué matiz, cómo quería que lo dijeras, cómo hacerlo. Entonces creo que estuvimos muy cuidados en todos los sentidos. El tema central de esta película es la venganza. Todo esto viene a aterrizar en lo absurdo de la violencia. Que el ojo por ojo o la venganza no nos lleva a una satisfacción. Es el inicio del caos. Confesiones ya se encuentra en cartelera. Nosotros con esto nos despedimos desde la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Pero antes de hacerlo, queremos agradecer todo el apoyo brindado por el sistema michoacano de radio y televisión, específicamente a Pamela Sosa quien participó en la realización de este programa. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. y esto fue Marquesina. la cuenta Sieteese! y esto fue Marquesina Sieteese! Gracias por ver el video.